Porque significa darle dignidad a la gente y darle salud y cumplir con un derecho humano fundamental que es el agua, porque sin agua no hay vida y si el agua no es bien potable, corre el río la salud de la gente. Allí la alegría de que hoy en cuatro lugares del departamento Calamuchita, en Villa Verna, en Atospampa, en Luti, en La Bajada, estemos inaugurando estas obras de agua potable y una alegría muy grande aquí en Villa Verna y en Atospampa porque son dos escuelas, dos escuelas donde están nuestros niños y donde para tener agua potable depende en algún caso del favor de un vecino y acá hay que llegar el agua en bidones del Paico. Y la alegría también de saber que aquí en esta escuela de Atospampa nunca antes había venido un gobernador, de saber que soy el primer gobernador que viene a la escuela, así que para mí es una gran satisfacción poder ir cumpliendo con mi compromiso de llevar agua potable a cada lugar, a cada localidad de la provincia de Córdoba donde falta este elemento que reitero, un derecho humano elemental para la vida, es una necesidad para tener buena salud y me parece que es una obligación del gobierno provincial cumplir con ese derecho humano y esa necesidad de la gente. También anunció la construcción del aula aquí en esta escuela. Sí, porque esta escuela tiene una característica especial hecha con piedra, que es típica de la serranía cordobesa, sobre todo de Calamuchita. Entonces, el aula nuevo que hay que hacer, hay que hacerla con las mismas características edílicas. Así que le vamos a pedir que una vez que nos den el presupuesto, le vamos a pedir acá al jefe comunal de la cumbrecita que nos acompañe y le podamos hacer esa aula para que los niños que necesitan de instalaciones más cómodas puedan educarse con la comodidad adecuada y que esa aula mantenga el estilo arquitectónico que tiene la escuela. Gracias.